Dos para dos, mira, ¿ya los viste esas de aquella? Pero yo no puedo, y menos ahorita en redes sociales. ¡Es de amigos! ¡Ay! ¡Hello! Hola. De casualidad no conocen. A mí, a mí, yo estoy casado, es lo que les tenía que decir. ¡Alas! Yo lo quería, lo quería a él. Yo, 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 yo vengo a trabajar. La tigresa un día se, se desnudó. ¿Qué pasó, perro? ¿Qué onda, compadre? Tú eres el famoso ese reggaetonero que está saliendo últimamente. No, no, reggaetonero, yo tengo muchos años ya de estar en la, en el medio. ¿Cuántos años? Pues desde que salí Big Brother, ya, yo estoy ruco, nada más que. ¿Qué es eso de Big Brother? Es que, perdón, no te manejo mucho la prehistoria. No, Big Brother fue un reality del number one a nivel mundial, Big Brother. ¡Number one, órale! Nada más que ahorita, pues obviamente, tengo el problema del extraño caso de Benjamin Button. Ah, y te vuelves más, te vuelves más joven, sí. Te vuelves más joven, ah, sí, eso es lo que te dices tú en el espejo para hacerte sentir. Mejor. Ya me dan chiche a mí, ya. ¿Qué chico? Pero ya estoy... ¡Concho de Big Brother está a volarte con el pincho escorpión dorado! Yo ya te conocía, ¿no? ¿Te vi allá en Rusia? En Rusia te estuvo, saludos, saludos, andabas bien, mamón. Ese era mi carnal, Aldo, era Aldo de Negris, en Rusia. ¿Cuándo vuelves a entrar a Big Brother? No, 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 yo no estuve en Big Brother. ¿Y cómo era el pato Zambrano ahí en la casa? Ay, cómo chingas, hombre. Sí soy poncho, yo no sé jugar fútbol, yo estaba en Big Brother. Vaya, hasta que lo aceptan. Hace poquito fue un podcast, porque ya se está abriendo el pedo, pues ya las redes sociales, ahí estoy haciendo hasta música, ya. Ah, no, mames, ya, ¿por qué pendejo? Este, fue un podcast de un güey que es comediante que ganó lo de LOL. No lo quiero mencionar. Que ganó lo de LOL, perdón, pero ese soy yo, pendejo. Tú no, no ganas. No, mames, estás bien pinche idiota, cabrón. Ah, la primera temporada. ¿Cómo se le hicieron bien pendejo? La primera temporada. Dijo, nos vamos a llevar con el ganador de LOL. Dijo, ah, huevo, sí voy a... No, mames, soy el único ganador. De la primera temporada, tú, güey. Ah, huevo. Ah, ok, este güey. Y de la segunda temporada, para que no se sintieran mal, hicieron un pinche empate los jodidos. Bueno, fue... Ay, ternurita. Bueno, esos güey, yo siento que está arreglado. Ahí hay mano negra, porque son los mismos los de comedy, no sé qué pedo. Pero yo gané, cabrón. Tú sí ganaste, mi respeto. No sabía, eh, que habías ganado. Era cuando nadie veía el pinche programa ese. No, mames, ahí yo lo volví famoso, güey. Bueno, de ahí viene la segunda temporada, y esos güey los hacen que empaten. Me invitas a su podcast, me invita a su podcast, el vato, güey. Ajá. Voy, y a los dos días me dice, falló el audio. Chingas a tu cola, güey. Ah, me dice... ¿El Alex o el Richie? El Alex. Hijo pinche, Alejandro, de mierda, cabrón. Sí, sí te mamaste. Yo la que te regalaron el empate del primer lugar. Todavía le tratas así, nada más porque lo ves todo p... Todo jodido, todo necesitado de fama. Exacto. Todo estúpido, todo confiado. Eh, cálmate, cálmate. Te estoy defendiendo, espérame. Ah, párate, güey. Todavía que lo ves así, con sus pinches dientes de chicletes, cabrón. Eh, pues, yo no soy ese, güey. Te estoy defendiendo, güey. Es que no me gusta que te hagan eso. Era tirarle al otro puñetas. Tú siempre estás grabando tu pinche vida y, este, mostrándonos ahí, este... Así soy, güey. Así como ves. A tu mujer y todo ese pedo. Así soy, como me ves platicando, como ves así, contorreando, estar... Es mi forma de ser, entonces subo y trato de explicarle a la gente que la vida está fácil, que pongan atención, que para qué están, este, martirizando. Mira, uy, perdóname tú, pinche Diego Dreyfus. Ahorita estoy, no, mi compadre saluda a mi compadre Diego Dreyfus, este, Daniel Javif y todos mis camaradas. Este, yo lo que voy a hacer es que cuando tengas 50 años, voy a dar ya terapias de ese pedo, ¿no? De vida. O sea, ahorita estamos, estamos en la época de hacer billete. Vas a tener un chingo de clientes, van a decir, no mames, yo quiero una carrera como... Yo creo que voy a estar llenando aquí, o me voy a acabar trabajando en Estrella TV, en un pinche programa bien peor, ¿no? Por mucho tiempo también estuviste, después del pinche Big Brother, bueno, mucho después, estuviste de conductor, ¿no, güey? Y después yo vi un pinche post por ahí, güey, que dijiste, no mames, de pendejo estaba en la televisión cuando el negocio, la lana, está en otra parte, ¿cierto o no es cierto? Cierto. O sea, esa pendejada de estar de conductor de televisión, ¿no deja? En su momento sí dejó, ahorita ya es una pendejada. A huevo. Pero en su momento sí dejó, o sea, cuando la tele estaba fuerte. Ahorita lo que está fuerte son las redes sociales y monetizar en YouTube. O sea, si ganas más de pinche influencer. No soy influencer. Que de pinche conductor. No soy influencer, yo... Ah, ya, cállate, pendejo, es un pinche término mercadológico para hablar de todas las redes sociales. Por eso le decimos influencer. No te ganches, hombre. ¿Tú eres influencer? Yo no, yo soy un dios. Ah, bueno, tú eres un dios, el dios de... ¿O cómo te pinche autodefines? No, no, pues sí, yo soy todo, güey. Ah, soy todo, güey. Es que en este momento... Está mucho mejor esa definición, güey, para que no sienta que eres mamón. Oye, entonces, ¿qué, pero estabas hablando de la tigresa? No, no, claro que no, güey. ¿Ya le regresaste el reloj? Tengo que decirme, no. Ah, no, eso es el pato, güey. Fue una estrategia de mercadotecnia de la tigresa. ¡Ay, ajá! ¡Ay, mucha estratega! Para seguir vigente. Yo soy un pinche estratega mental, güey. ¡Muy cabrón! Sí, de hecho, las rolas, la cobra, no mames. No me digas que no te gusta la cobra. ¡Uy, me encanta, güey! Ya lo tengo así aquí en el... Ahorita la podemos... La pinche cobra es la mamada, güey. Tiene más de 30 millones de reproducciones. Ajá. Pero a lo que estaba comentando y platicando, que la tele, si yo estaba bien clavo en la tele, yo salí de la tele, hiciste programas de conducción de televisión, estuve haciendo novelas de actor, era malísimo, güey, malísimo. Yo pensé que eres bien chico. A ver, sé. Bueno, la tigresa un día se desnudó frente a mí y... ¿Se te paró? No, al contrario. ¡Ah, chinga! Se me escondió. Se te hizo un halo profundo. Sí, sí, sí. No, de hecho, me dijo, ¿qué? Yo no, no, señora. Sí, yo qué, putas. Me dije, no, señora, gracias. Este, yo la respeto, yo la veo como una abuela para mí, con todo respeto. Es un chavo bien, güey, educado, de familia. A mí, mi mamá me dijo, este, no, mames, ponchonando haciendo esas mamadas, de los tigres, ¿eh? De la tigresa, no. Mi papá estaba bien contento. No, que anduvo con dos, tres peces y dentes. Cálmate, papá, déjate de mamadas, güey. A ver, güey, tu papá sí sabe. O sea, se te encuero y no te la quisiste dar que eres J, ¿o qué? Le dije sí. Y luego, luego se te ve. No, le dije que sí. Ah, le dijiste que eras putín. Le dije que sí, pues, para quitarme el pedo. ¡Gay! Jajajajaja, mira, ¿ya las viste esas de que yo? Pero yo no puedo y menos ahorita en redes. ¡Es de amigos! Pero no les saqué. ¿De amigos qué? Es de amigos, vamos a ofrecerles. Mira, está haciendo mucho aire y se ve que están solas. Pero es que a mí me van a ver y se van a querer venir conmigo y yo no puedo, güey. Que se vengan conmigo. Se van a querer venir conmigo y van a tener viniendose contigo porque yo no puedo, yo no puedo hacer nada. A ver. Va en contra de mis principios. Yo soy un dios y lo que pasa aquí, cualquier pedo, dile a tu vieja que es mi vieja. Es tu pedo. A huevo. Es que el escorpión me dijo que se les dábamos radio. Es que mi vieja, güey. Y va a decir, tu vieja va a decir, ah, entonces no hay pedo, es el escorpión, ya lo conozco. Marcela, todo lo que pase aquí es, es este, aquí, se queda aquí. ¿Lo que pasa? En los ángeles. A mí me invitaron a subir esta camioneta y yo no tengo nada que ver. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Es que mi vieja se cree todo y es capaz de, ¿qué estás diciendo en la gordita esa? ¿O cuál? No, en las denotas, güey. Ahí viene los pinches chinos, esas aguas porque te yentan el coronavirus ahorita. Yo no voy a hablar. ¿Qué es eso? ¡Pinche, güey! va, 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 va. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿De dónde estás? España. Ah, es de española, güey. ¿Quién es de española? De España. ¿Tú eres española? Hablas español mejor, ¿no? Porque está bien pendejo este vato. ¿Te gustan así? Estamos esperando un Uber. Ah, ¿están esperando un Uber? ¿Tú de dónde eres? De Chile. ¿De Chile? ¿A poco hay latinas aquí? ¿Y a quién están esperando? Todo lo tuyo. ¿Quién me recogió? Gracias. ¿Quién? No, sí, pero ¿a quién las vienen a recoger? Porque igual les puedo ayudar con eso. Yo soy bien recoger, ¿no? Es que nosotros que conocemos mucho nos va un poco de... Yo creo que mejor. Pero no creo que... No te va a dar miedo. A ver, ¿cuánto tiempo tienen esperando a ella? ¿No sabes quién soy yo? No. ¿No lo ubicas? No me vas a ubicar, ¿no? Creo que mejor esperado. ¿Son novias? ¿Y por qué se agarran de la mano? Es que estén agarrados, güey, de la mano. Están protegiendo. Ah, se sienten amenazados. Mira, a lo mejor ustedes no saben quiénes somos, pero él es mi abuelo, mi abuelito. Yo creo que es la máscara que nos haces tan por... No, no es máscara. Está ojete la máscara, ¿verdad? ¿Eh? Y sus gafas también. ¿Quieres que me las quite? Pero es que esas gafas... Para verle... Ahí está. Vamos confiando. ¿Sí? ¿Quieres más confianza? Tienes la pupila dilatada, cabrón, que no te ven así, van a ver que estás drogado. A ver, nada más como información periodística, ¿quién está más hermoso? Este culero de yo. Pero... ¿Cómo? Pues vendría que sacarle la máscara. Pero no tengo máscara, así es mi jeta, así la tengo yo. Este vato, así, ¿por qué crees que tiene una máscara? Se la avienta sin máscara. Yo voy a poder decir uno y yo digo lo otro. A ver, ¿quién? ¿Quién? ¿Tú quién? Gusto es para todos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu nombre? Gusto es para todos. Karina, Karina, ¿quién? Si pudieras tener una noche loca, desenfrenada, de amigos, con alguno de los dos, ¿con quién sería? Con el de lente. Ah, así. Muerde el cebo. Te dije, güey. A ver. Dime si no con esa voz, que se despierte en la mañana con esa voz. Tengo una voz hermosa, cabrón. Que se despierte en la mañana con esa pinche voz y te zurras, te vistes y te vas. Ay, perdón por la palabra, se me hizo fácil. Justo mi amiga me acaba de decir que le acaba de cancelar el Uber, así que creo que puede ser la suerte. ¿Las llevamos? Sí, pero, eso, súbase, 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 súbase. Yo con mi vieja, ¿eh? No, no hay pedo. Venga, les va a entrar un aire polaco o algo así. Eso. No, no estás arriesgando nada. Así me gusta. Mira, estamos grabando, no sé si lo notaron, espero que no les importa. Estamos, es que somos muy famosos nosotros. Yo sé que a ustedes no nos conocen, en México igual y nos ubica, ¿no? Ya tenemos un cabrón. Tengo 30 años de carrera artística. No sé si no, no lo ha mencionado en el video casi. No sé si conocen éxitos como el gran hermano en España. ¿Viste el gran hermano? Él es de la primera generación del Big Brother en México. ¿Y te echaron el primero? no, 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 siempre ganan las mujeres, quién sabe por qué. Nada más conozco a Omar Chaparro que lo ganó, pero siempre lo ganaron las mujeres. ¿Y me ganó también, pendejo? De casualidad, no conocen. A mí, a mí, yo estoy casado, es lo que les tenía que decir, soy un hombre casado, tengo tres hijos. Con Armando. Tengo un hijo, tengo una hija en San Antonio, tengo dos hijos con mi esposa. No, es que lo vi, lo vi, no mames, se te ven las pinchas mentiras, cabrón. Lo vi tosiendo al chinillo y me culé todo hasta acá. Oye, este, ¿es que nos lo cuentas porque son, parecemos peligrosas o no? No, 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 porque como está grabando todo este güey y le va a llegar a mi esposa y van a pensar que yo sí estaba de, de, ay, cállate, pinche y pinche, si luego, luego me dijiste que te querías con ellas. ¿Llega novio? Y esto de Big Brother es porque normalmente suelen llamar a gente con mucha personalidad, es como que eres polémico o simpático. No hombre, ¿qué va a ser polémico si este güey casi no se mete en pedos? A ver, me dijiste polémico, simpático, las tres. Las tres. O sea, es que si no, no estaría en esta camioneta con ustedes en este momento. Un abrazo de amigos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, no, espérame, ¿qué tiene? ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pero espérame. Soy fan de este hombre. Ah. Espérate güey. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Se va a caer mi vieja. ¿Ahí te van a pegar? Se va a caer mi vieja. Uy, mi madre. Nadie nos va a ver. ¿Ya tienes miedo? No mames. Yo pensé que tenías huevos. Ella ve que no. Tengo unos huevotes güey. Pues sí, pero escondió. Igual que la tigresa cabrón. Este puto güey me la aplicó bien. Así su huevete. ¿Cuánto tiempo tienen aquí en Los Ángeles? Yo tres años. Tres años. ¿Tú a qué vinieron? Tú dices que quieres estudiar inglés. Yo estoy estudiando inglés. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú quieres trabajar? ¿En qué quieres trabajar? Yo soy actriz. Ah, ¿eres actriz? ¿De qué tipo de...? O sea, ¿qué te gusta? En España, comedia he hecho más. ¿Mucha comedia? Sí, te notas tu sonriso siempre es como agradable. Es como carismática las actrices. Yo no he sido de vosotros. Ah, jale, hágale ya. Es Daniel, ¿qué me decís? Mira, es que lo que está cagado aquí es que siempre se las quiere ligar a usted. No, yo nunca me quiero ligar a nadie. ¡Cállate! ¡Estoy hablando, pendejo! Siempre se las quieren ligar a usted. Aprender así como esa énfasis. ¡Pendejo! ¿Cómo digo? ¡Cállate, pendejo! ¡Nos está explicando algo! O sea, si alguien me dice algo así que no quiero escucharlo, ¡Pendejo, cállate! Así. ¡Cállate, pendejo! ¡Nos está explicando! No te voy a decir pendejo. No, no, pero eres actriz, eres actriz, hazlo de la siguiente forma. ¡Cállate, pendejo! ¡Nos está explicando! Bueno, ya mucho pedo, ahora sí, dile la verdad lo que le vamos a hacer. ¡Cállate, pendejo! ¡Que nos está explicando! ¡Ah, ¡Ay! ¡Ay, ¿no tienes frío? ¡Solo, solín, solito! A ver, somos latinos, los latinos nos saludamos de beso, de beso en el cachete. Sí, por eso. ¿Ya saludaron? Uno. Ah, en España son dos. Primero, el chile es uno, ¿verdad? Dale un, dale, salúdalo. Salud. Salud, y la chileaza. No lo incomodas, este huele de bañar. Es una prima pequeña, yo la tengo que proteger. Ahí está. Mucho gusto, mucho gusto. Ya, ya, ya nos queda en la espalda. En España son dos besos, en España son dos besos. ¿Y en Italia tres? Soy italiano, yo soy italiano. ¿Y en Italia? ¿Soy italiano? Ah, güey, güey, güey. ¿Dos? ¿No? ¿Dos? El tercero. Ya va de mi madre, güey. El tercero. Bueno, nada más le voy a decir a mi esposa que este pedo, usted, tú sabes que yo la respeto con todo mi amor. No seas homosexual, ya no estás con la tigresa, estás con ellas, cabrón. Por eso. Entonces, algo, algo está, algo está mal aquí. Yo estoy casado. ¿Te puedes pasar hacia adelante? Ah, sí, güey. Tantito, tantito. Yo era el invitado, ¿no? Tantito. ¿Quién? Aquí es de amigos. El lejo. Aquí es de amigos. Pero yo no pude ir atrás con una mujer. Sí que puedes ir atrás con una mujer, porque viene el camarógrafo, no hay pedo. bueno. Lo logró, señor. Viene el camarógrafo. Pásate con mucho acá. Vete, vete en medio, ¿no? Vete, vete, chile. Sí, no te pasa nada. Soy inofensivo. Bueno, vamos yo no. Con esa pinche voz culera. Pues vemos a dónde sale, ¿jalas o te rato? Bueno, jala no pandean. Pero escucha, es que yo ya no sé esto. ¿Jalas o no? No, no, pues yo tampoco. ¿Jalas? Yo lo quería él. Yo, yo, yo vengo, yo vengo a trabajar. Cállate pido, jala si no. La cosa estaba así, estaba. Ahí está, ya tenemos a Chile. Chile con máscara. Chile ya la tenía, ya tenía. Se llama mi cadencia, que sí que no es el viejo continente. Él dice no, entonces tú tienes que decir no. Bueno, pero vente conmigo. No. Porque tú hiciste ser el tío. Pero amiga no va a molestar. Vente conmigo. Ahora, es que no me atrevo. Te voy a hacer una oferta que no puedes. ¿Ya has hecho alguna? Ay, no entiendo preguntas. ya, no te puedes. No, pues que si un trigo con él. Pesta con tu mano. ¿Qué? A ver. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? No, no, no puedo, no puedo, o sea, bien, así, como amigos, o sea, sí. Amigos, ahí está. Ya se hizo la horchata, vamos a hacer intercambio así, swinger y todo el pedo, ¿ok? Amigos. A huevo. A huevo. ¿Ok? Ok. Nos despedimos con el grito de guerra. Peluche en el estuche. A huevo. Oye, voy adelante, ¿no, puñetón? Sí, ahorita que lleguemos al hotel. Ah, no, perdón, digo, no te preocupes. A otra parte, a otra parte. Ya llegamos, ¿no? Bueno. Ya estás asado. Bueno, ahí se ven, chingón, compadre, gracias, como quiera. ¿Qué pasó? Pásensela bien. ¿No te vas? Sí, pásenla bien. ¿Por qué te vas? No, no, quédate tú con él. Ya se quiere ir contigo. ya se quiere ir contigo. no, pásenla bien. Bueno, es bueno, yo es que, pero ¿a dónde vamos? Yo no sé. Lárgate, 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 dale leve, ¿no? Sí, córrele, llégale, llégale. ¡Gracias!